De la Viana hasta Sama Que una niña galana me está esperando Que una niña galana me está esperando Desde Sama la Viana subo contento Desde Sama la Viana subo contento Porque allí me robaron el pensamiento Porque allí me robaron el pensamiento Los motines más galanes son de la cuenta minera Desde la Viana hasta Sama pasando por la Belguera No tengo que ir a Obieu Ni tampoco a esta visión Que les moces de la cuenta Robaron el corazón En el puente de Sama vi una morena En el puente de Sama vi una morena Una rosa temprana de primavera Una rosa temprana de primavera Y al pasar por el puente de la Chalana Y al pasar por el puente de la Chalana Hay una chalanera me enamoraba Una chalanerina me enamoraba Los motines más galanes son de la cuenta minera Desde la Viana hasta Sama pasando por la Belguera No tengo que ir a Obieu Ni tampoco a esta visión Que les moces de la cuenta Robaron el corazón Los motines más galanes son de la cuenta minera Desde la Viana hasta Sama pasando por la Belguera No tengo que ir a Obieu Ni tampoco a esta visión Que les moces de la cuenta Robaron el corazón